Música 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 Espérame ya, espera Mira hija, cuando paso por aquí esta casa me trae muchos recuerdos nunca te he contado nada porque estabas muy pequeña pero ya estabas grandecita y me gustaría compartir esto con vos esto me trae muchas muchas tristezas ¿Y por qué mamá? ¿Te haces estar a vos? No hija, si quieres te voy a contar la historia de esta casa con mi hija, te voy a hacer una pregunta ¿A vos te gustaría que te celebraas tus 15 años? Si mamá, me encanta la que vienes a mi casa Aquí empieza la historia mía la que vivo, que trae muchos recuerdos de esta casa cuando yo pasaba tenía 13 años, pasaba por aquí solo veía que le celebraban los 15 a la hija de los vecinos y yo siempre pensé en que me gustaría una fiesta así me gustaría tener como cualquier joven una fiesta así no sé, no sé no sé, o sea, me trae muchos recuerdos de esta casa y me gustaría contar con este porque cuando yo pasaba porque cuando yo pasaba se ponían a ensayar pero a este como que va a necesitar de de estas, de estas de estas, de estas, de estas chubalitas hay que quitarle el silicón que tiene así así encima hay que quitarle el silicón que tiene así encima también le podemos poner los plinguitos de brillantinos ya lo voy a quitar pero hasta después cuando se habían terminado le podemos poner los brillantinos también este sí está bueno sí mira el mío como está como está va que está bueno así o va sí va entonces ya terminamos todos aquí si ya hay otra sí ya ya estuvo ya vamos a ensayar está bonito apuesto que el mío es el primero como lo elegís el primero que es una de dos una de dos una de dos no sea así no sabemos vaya pareja número uno e bucho 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 vamos cuando no donde vamos a posicionar así como estaba la vez pasada para que vermag vamos por tanto vuelta uno dos tres Ahora va el hombre Pero al mismo tiempo Se va a contar tres al mismo tiempo Uno, dos, tres Regresan Se colocan Y van los hombres Uno, para atrás Dos, tres Ya decía ¿Puedo pasar? Sí, pase Ahí se puede sentar Vamos a ir para el final y descansa Cuenta tres Uno, dos, tres Perfecto, lo salió Vamos, vamos, estamos en agua ¡Vámonos chicos! Mi nombre es Wendy Y tengo tres años Y le quería decir que si le faltaba otra pareja para ver otra vida Fíjate que estamos ya con las parejas listas entonces Creo que no había posibilidades No porque con mucho gusto te metieras aquí ¿Estás segura? Sí, no porque con mucho gusto, como te lo vuelvo a repetir Te hubiéramos metido aquí Porque mi sueño es salir a los 15 años Y yo me faltan dos años para cumplir mis 15 años Y quisiera salir yo Sí, porque si ya estamos completas No puedo hacer yo nada No porque con mucho gusto Pero estás feliz Sí Siento Qué lástima Siempre ha sido mi sueño salir en los 15 Pero le voy a hacer a mi mamá que me celebre mis 15 20 Olímp��고 El cuello Desclaro Te he mirado Pues estoy ... No, no, lo veo Y no, no. Le voy a andar Te he mirado Te he mirado Te he mirado Buenas tardes patas Tú me miras Vo se me miras Tú me miras Tá地 Está bien esta linda como esta? bien mami, aqui lavando la ropita ay gracias, mami le queria contar algo, si? donde pase de la casa de los vecinos, estaban haciendo los preparativos para los 15 años de la Nicole y yo le pregunté a la que estaba ensayando si podia salir y me dijeron que ya estaban completas ay mi hijita linda lo siento mucho mami para mis 15 quiero que me lo celebre mas que la Nicole con chambelanes y con primaveras y que venga mucha gente para mis 15 ay yo se que es sueño de toda muchacha tener sus 15 años pero con el dinero que le dan a tu padre el gobierno no alcanzamos pero yo te prometo hijita que aunque sea una comidita y esta bien mami con los poquitos que usted gane vamos a borrar para mis 15 años ya ojalá primeramente Dios que tengamos dinero y le voy a ayudar yo en todo en todo para que mis 15 años sean mejor en todo los de la mujer así va a ser de la mujer no lo he dicho que haces que haces que haces aquí jugando con las flores Wendy ah yo te queria contar algo ¿De qué se trata, hermanita? Ah, es como, ¿recuerdas que la vecina de nosotros va a cumplir ya 15 años? Y ya se están preparando para celebrárselo porque ya faltan poquitos días. Y yo fui a preguntarle a los que les ensayan y les pregunté que si les hacía falta una pareja. Y ella me dijo que no. Y yo, si hacía falta una pareja, íbamos a ser tú y yo, tú ibas a ser el hombre y ibas a ser la mujer y íbamos a salir como una, como chambelana. Qué lástima, hermanita. No que sería bonito salir en un baile de los 15 años. Pero si quieres, hermanita, ¿podríamos ensayar aquí nosotros? Va, está bueno. Ah, pues sí, hermanita, ¿hay que ensayar? Sí, hermanita, entonces hay que ensayar. Ajá, el primer paso que yo me recuerdo es decir, sí, y después se da vueltas. Tenés cuidado, no me vayas a agotar. Ah, no importa, lavas la ropa. No, es que a mi mamita le toga la ropa. No, es que a mi mamita le toga la ropa. Hola, mi amor, ya vine. Hola, mi amor. Y ahí lo puedo encargar. Contento, vengo, mi amor, porque me dieron los 100 dólares de bonos. Algo los ha ido a agujar. Qué bueno, viejo. Te voy a dar 50. Y que quede de los otros 50 para alguna enfermedad de los hijos. ¿Oíste? Vamos a guardar para nuestros hijos. Bueno, sí está. Ahí hay que hacer con eso. Es tuyo. Hija, su papá me dio 50 dólares del bono que le dieron, le dio el gobierno. Y pues le debemos a la guita y pues le debo 10 dólares. Anda a dejar conmigo. Pero, mami, solo faltan 15 días para mis 15 años. ¿Por qué no de ese dinero me compra un anillo? No, hija, porque no alcanzamos para eso, hija. Pero en que sea un almuerzo, mami, con las profesoras y mis amigos de la escuela. Mucho dinero. Pues no alcanza, hija. Mami, ¿cree que si vendemos más tamales esta semana no alcanzamos para, aunque sea el almuerzo, y invitar a las profesoras? No, hija. Es mucho dinero, son como 300 dólares. Y pues con lo que vendemos no es lo suficiente. Bueno, ni modo, voy a ir a pagar donde la guita. Hola, hijos. Hola, papi. El bol que me acaba de dar el gobierno, le voy a dar una parte a tu mamá. Y quiero darles un dólar cada uno a ustedes. Ay, gracias. Gracias, papi. Ay, gracias. Ay, gracias, papi. Ay, gracias. Hermanita, mira, con este dólar, vamos a ir a comprar chinta y jugamos más tarde. Invitamos a las bichas. Vaya, está bien, pero ahorita voy para la tienda donde la guita a pagar un dinero. Después jugamos. Vaya pues, hermanita, está bien. Ahí me traes un churro, por favor. No llevo el dinero, solamente llevo el dinero que mi madre me dio para pagarle a la guita. Ok, hermanita, está bien. Gracias. 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 Siempre que no estoy contigo Siempre que me aparto yo de ti Siempre que no estoy contigo Siempre que me aparto yo de ti Quisiera decirte cuánto me arrepiento Y las cosas del mundo no me importan más Hoy quiero decirte cuánto yo te amo Por el sacrificio que hiciste por mí Hoy quiero decirte cuánto me arrepiento Y deseo volverme a tus pies mi rey Siempre que no estoy contigo Siempre que me aparto yo de ti Siempre que no estoy contigo Siempre que me aparto yo de ti Quisiera decirte cuánto me arrepiento Y las cosas del mundo no me importan más Hoy quiero decirte cuánto yo te amo Por el sacrificio que hiciste por mí Acción Espera, espera, acerques Cuando diga ya es la hora No vayas a empezar a caminar todavía Sino que esperas un rato más Solo cala triste Y después esperas como 5 segundos y caminas Sigue ensayando, sigue ensayando Diana, volte ya para acá de frente Espérenme que botaron el agua de tu Sigue ensayando, sigue ensayando Sale con los ojos tristes Ella le acaba de decir que no Ya 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 Tiene Una de las patriciones me ayudan Eso Ya Ven Se nos conviene No Ven Vamos no se van a desnudar yo ando y pantanos vuela no se van a desnudar no se van a desnudar mandenme a cementar un caminito por favor ¿una alfombra? ni lodo ah pues si hermanita yo sería el hombre por primera vez guaruti animal que no van a ser hijo que lastima wendy algo así que lastima wendy